hola les habla ricardo amador de areito producciones antes de iniciar quiero volver a agradecer la acogida que han tenido los vídeos los comentarios y bueno vamos a iniciar con el bajo este es un baby bass y estos son los plugins que he utilizado para lograr la sonoridad vamos a escuchar sin y voy a activar y luego explico qué fue lo que hice y 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 si ustedes se fijan ah quiero antes de explicar que fue lo que hice quiero que vean gráficamente lo que pasa hay algunas notas en el baby y en el bajo acústico que corta muy rápido este es el caso de esta generalmente son las notas más agudas que cortan muy rápido aquí por ejemplo este espacio bueno por ello hice esta configuración voy a empezar en este caso voy a empezar de acá o sea del compresor que es esta zona del plugin hacia el ecualizador aquí lo fundamental está en esta zona para lograr alargar esa nota utilice el release largo, un release largo de manera tal de que la nota siguiera resonando un poco mientras llegaba la otra con un ataque también un ataque corto para que reaccionar rápido el plugin en esta zona que es la zona de la ecualización tiene dos bandas este plugin lo recomiendo muchísimo para bajo para baby y para bajo acústico y esta configuración puede servir para ambas si usted quiere ver las frecuencias y todos los los datos del plugin haga clic derecho sobre el botón y le aparecerá los números entonces en esta primera banda lo que hago es aumentar el peso que se va a ver representado en esta zona el peso del bajo este es el ancho de banda y esta la ganancia en esta otra banda lo que que es la banda de medios altos esta es la banda de bajos bajos en la banda de medios altos refuerzo en los 2050 más o menos 2046 en este caso con un ancho de banda también amplio y su ganancia pero como les digo lo importante realmente es esta zona y sobre todo el release el release que es el que nos va a permitir que se alargue un poquito más la nota eso en cuanto al bajo el piano vamos a a mostrar los plugins el piano simplemente la compresión que es una compresión muy pequeña que si ustedes se fijan este este piano tiene una dinámica bastante pareja salvo en esta zona todo es muy parejo y por lo tanto en el ratio es un ratio pequeño con un release largo y un ataque corto esto el 1.6 de ganancia es más o menos dándole lo que le quité al comprimir un poco la señal elevando un poquito el volumen y aquí a menos 15 de threshold 15 decibeles menos 15 decibeles eso en cuanto a la compresión una compresión muy sencilla muy básica pero aquí quería mostrarles la sonoridad del piano sin y con los dos procesos para explicar bien la ecualización como escucharon el piano se oía un poco más opaco aquí lo que hice fue darle un poco de ataque quiero que además vean por qué escogí este plugin muy bueno y lo recomiendo para ecualizar muy bueno esta función me ha parecido lo último lo mejor y quería compartirlas con ustedes también a ver escuchemos se puede ser más exacto en la en la ecualización porque permite incluso hacer el barrido de la frecuencia bastante bien alcanza uno a escuchar muy bien la frecuencia que quiera afectar eso en cuanto al piano el piano simplemente darle un poquito de aire a veces eso lo hago a veces lo que hago es quitarle esta zona de medios para que salga un poco el los agudos naturales del piano esto es un piano midi por lo que también se ve así la onda tan pareja la compresión tan o sea la dinámica tan pareja seguramente en un piano real lógicamente la se va a ver la dinámica un poco más alterada no recomiendo mucho cuando hay muchos instrumentos que están peleando por esta frecuencia que además es una frecuencia importantísima para la voz levantar demasiado como en este caso lo hice porque me parece que el piano en este tema pues la verdad como hay tan pocos elementos entra a jugar un papel mucho más importante que lo que tiene normalmente en un tema de salsa no con ello quitarle la importancia pero pero a veces alterar mucho una frecuencia hace que pierda otro instrumento como por ejemplo la voz que es tan vital que el instrumento más importante pierda presencia entonces por eso a veces hay que cuidar esta zona a la hora de ecualizar eso era el piano entonces pues muchas gracias si les pareció bueno el video si les gustó por favor den clic en me gusta y también les agradecemos mucho los comentarios ya tenemos idea de cómo vamos a hacer la entrega de los presets va a ser a través de correo electrónico cuando sea el momento le daremos el correo ustedes nos escriben y por esa misma vía vamos a enviar los presets debe estar inscrito si no está inscrito no va a recibir los presets muchas gracias y hasta pronto los no 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 Gracias por ver el video.